Y nosotros continuamos aquí en Préndete, tu mejor opción de las mañanas. Hoy tenemos un tema súper importante y por supuesto tenemos a una especialista con nosotros. ¿Cómo afrontar el término de una relación? ¿A qué nos lleva, a qué extremos o a qué estado emocional podríamos llegar en caso a acabar una relación? Hoy está con nosotros Jenny Bengolea, Master Coach. Bienvenida mi querida Jenny. ¿Cómo estás? Y por supuesto Gino Arevalo, compañero, comediante, que el día de hoy nos va a hablar un poco de su experiencia y de lo que tuvo que pasar. Vamos entonces a la pantalla, señor director, para poner en contexto lo que vamos a conversar el día de hoy. Gino Arevalo hace un mea culpa tras casi estrellarse manejando borracho. Me refugié en el alcohol por depresión. Fuente, diario, el trome. Bueno, Gino está acá para darnos su versión y contarnos realmente qué fue lo que sucedió o por qué llegar a este extremo. ¿Por qué llegar a casi perder la vida para recién decir, estoy mal, necesito ayuda? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Aprendete. Nada, este... Bueno, me refugié. No sé si me refugié, no me di cuenta en qué momento estaba todos los días tomando. O sea, yo mismo me estaba engañando. Decía, no, voy a probarlo nomás. Pero todo esto empieza cuando tú te separas de tu esposo. Prácticamente sí. Pero bueno, anteriormente lo hacía esporádicamente en una reunión, en un evento, pero esta vez a raíz de que ella se va por problemas porque es lo que yo he creado, es lo que yo he hecho para que ella actúe de esa manera. O sea, Gino, podríamos decir que la causa de que tu matrimonio se destruyera, por así decirlo, es que tú ya venías con este tipo de comportamientos e ingerir alcohol de manera continua. Claro, ingerir alcohol, y es creo que de hombre reconocer, porque no sé, veo tantas relaciones que se acaban, matrimonios que se acaban, y normal, al día siguiente, la otra semana, el otro mes, ya estás con otra pareja, así de fácil, como tronar un dedo. Ajá. ¿No? Entonces, yo como que no quiero afrontar esa realidad que de repente me puede pasar más adelante. Claro, y sobre todo porque es importante también entender que uno cuando termina una relación y pasa rápidamente a otra, no termina de sanar, no termina de curar. No, nunca. Y entonces por eso tampoco nunca termina bien eso. Es como dice, queremos sustituir y tapar lo que no queremos sentir y afrontar. Entonces yo estaba sustituyendo y tapar tomando. Tu dolor, por así decir. Quería solamente, digamos, matar el día, matar el rato, tomando, me estaba, digamos yo, tomando, pasaba el día, y ya quería que venga el siguiente día. Para seguir tomando. Para seguir tomando y pasar el día. Mi querida Jenny, ¿por qué un ser humano llega a este punto? Buscar, termina una relación, se deprime emocionalmente, no estamos fuertes, y recurrimos al alcohol. ¿Qué es lo que ocasiona el alcohol en nuestro cuerpo? O a otros vicios también. O a otros vicios. Mira, yo estoy escuchando a Gino, de verdad, qué bueno que digas palabras que estás empezando a reaccionar, porque eso es lo primero y lo primordial para todos. Necesitamos entender que la persona que comete una falta o un error contra ella misma, primero, ojo, contra ti mismo, ¿no es cierto? Porque cuando ya salimos a desbandarnos es porque hay un vacío que estamos nosotros queriendo suplantar con alcohol, drogas, o mujeres, o otras actividades. Ahora, lo queremos disfrazar muchas veces, porque es como que, no, pero yo solamente salgo los fines de semana. Claro, pero es una disculpa a ti mismo. Solamente yo tomo los fines de semana. Claro. Nada más. Pero doctora, o sea, creo, he escuchado también, usted es la especialista, que el primer paso entonces sería asumir y darnos cuenta que en efecto estamos pasando por un proceso de depresión. A eso voy, a eso voy. El tema es que cuando uno asume, tiene que saber qué asume. Ya. Ay, no, entonces voy a dejar el alcohol unos días y luego cuando me siento mal, porque puede pasar, la recaída es muy fácil, entonces vuelvo a tomar. Es mucho más fuerte, porque además dices, no sirvió, ¿no es cierto? Este es desintocicación. Entonces, existen pasos para comenzar a entender en qué situación real estoy viviendo. La primera es, efectivamente, oye, ¿sabes qué? Tengo que asumir que tengo un problema. El tema es, ¿qué problema? Claro. Porque el alcohol no es un problema, es una consecuencia de un problema. Claro, pero... Hay que ir para atrás. Pero en este caso, Gino, tú nos cuentas que estabas pasando por un proceso de depresión muy marcada, muy fuerte. Claro, y hay mucha gente que cuando tú ya decides hacer las cosas radicalmente, o sea, cambiarlo totalmente, bueno, vas a una reunión y como que te ofrecen, oye, pues no te hagas el payaso, si tú eres más borracho que todos acá. Exacto. Entonces, como que no te pueden creer de la noche a la mañana o el transcurrir de los días o de la semana o el tiempo, que bueno, verdaderamente sí estás cambiando, porque yo se lo juro, acá en vivo les digo, yo venía acá, me estaba tomando mi vinito afuera hasta que salga. Y eso sí puedo darse, porque en varias oportunidades que él ha venido al programa, yo me paraba a su costado y le decía a producción, creo que se echaba su perfume de alcohol, decía. Y claro, y entra preocupación porque estamos en un programa en la mañana y que alguien llegó listo al alcohol. Y el alcohol te puede hacer hablar cualquier cosa. Un día de semana. Tan temprano tomando alcohol, ¿qué quieres tapar? ¿Qué no quieres ver? ¿Qué no quieres afrontar en tu vida? O de repente, digo yo, no sé, ¿no? Hacía eso por tratar de estar alegre. Pero se apagaban las luces, las cámaras volvían en realidad estar solo. ¿Y después seguías tomando? Sí. Entonces no es solamente estar solo. Lo que la gente no entiende es que en vez de buscar una solución, agravamos nuestro problema. Sí. Porque a las personas, después que, y le debe pasar a todo, después que te pegas una reverenda juerga, ¿cómo te sientes al día siguiente? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Pero Gino, entonces podríamos decir que, ok, tú concientizaste que estabas en un problema de alcohol. ¿Qué fue lo que te impactó de tal manera para que tú digas hasta aquí no más llegó? Mira, yo ya estaba tan bien, digamos con mi esposa. Ya. Pero resulta que yo me vivía engañando y engañando a ella que ya no tomaba. Ah, ok. Pero sin embargo, por ejemplo, estaba en el carro, me hacía videollamada y yo trataba de esconder la lata y en un descuido, un ratito, tomaba. A eso, llegaste a hacer eso. Ahora, a ti no, tú no tocas fondo cuando tu esposa te dice, me voy. No, no, no. ¿Cuándo entonces? Porque tu esposa se fue. Hace poco nomás. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hace poco que me contrataron para ir a un evento a animar y resulta que me tomé varias copas de tragos hasta las 5 de la mañana y me dijeron, quédate, no, yo puedo, porque es la clásica de la persona que toma. Claro, claro. No, yo puedo en mi carro y nadie toca en mi carro. Claro. No, yo puedo, yo llego y no sé cómo me quedé, casi me estrello y en eso de estrellarme, me quedé dormido en el carro con todas mis cosas, parlantes, todo y gracias a Dios no me robaron. Ahora, justamente lo que estamos viendo en pantalla, lo que sucedió hace un tiempo atrás, para poner en contexto a las personas, es que Gino se para con su esposa, su esposa toma la decisión de viajar fuera del país, a Estados Unidos, y Gino, tú te quedas con tus pequeñas acá. Sí, eso también es otra de las cosas principales, que mis hijitas, que me dan mucha pena, de verdad, de haberles hecho ver todas estas cosas, de llegar a la casa, papá, ¿ya tomaste otra vez? Ay Dios. Papá, estás oliendo alcohol, papá, vas a salir, espero que no tomes hoy día, papá, papá, con cuidado. ¿Y cómo afrontabas eso? ¿Qué le respondías? Yo le decía, hijita, pero solamente porque estaba en una reunión, probé un poco, o a veces me veían llegar con una bolsa de tragos a mi casa, me levantaba muy temprano, digamos, tipo 5 o 6 de la mañana, y una lata al costado de mi cama, y yo empezaba a tomar. Eso es muy importante, Gino, y doctora, yo quiero a usted preguntarle, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esas personas que pasan por un proceso, cómo ayudar, o sea, en el proceso? Porque una persona, como Gino, por ejemplo, cayó un problema de adicción al alcohol, por así decirlo, se dio cuenta, pero ya vino, ya una historia con los hijos, los hijos ya vieron eso. ¿Cómo hacemos para poder enmendar esos errores, por así decirlo? No solamente es el problema en el cole, es el tema de que los niños ya saben que papá miente, que papá engaña, y que eso trae otras consecuencias, porque existe, obviamente, falta de confianza. Que me dijeron los tres niños a decirme, si tú vuelves a tomar, ni nos hables. Claro, porque ellos comienzan a generar ciertos patrones de conducta y de rechazo, y contra toda la autoridad que tú tienes con ellos. ¿Y cómo podemos hacer para recuperar la confianza de nuestros hijos? Primero, la veracidad del papá es básica. Ver que lo que el papá diga desde el día de hoy, lo cumple el papá. Si el papá dice, créanme, y al día siguiente lo vuelven a dar con una lata, lamentablemente borramos todo. Y qué importante también es observar lo que viene también aconteciendo a nuestro alrededor, porque si a esta ruptura sentimental le sumamos la falta de trabajo, necesidades que uno pueda estar pasando, obviamente nos vamos a ir hundiendo, si no buscamos ayuda, hundiendo en nuestro propio, no sé, mundo. Nos creamos un mundo paralelo donde supuestamente todo es felicidad, tranquilidad. ¿A ti, Gino, te afectó el no tener trabajo y de repente el no ser llamado para un programa cómico? Pero no me contestes todavía, porque nuestra querida Rocío tiene algo importante que decirnos.